Música 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 Bueno, pasenla lindo, eh. Chau, bombona. Chau. Chau. Música 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 ¡Señor, no! ¡Vení! ¡Ay, señor! ¡Vení! ¡Bajá una vez más, por favor! ¡Qué puta que te... ¿Llegó? Silvina Luna, Silvina Luna, está preciosa. ¡Hola, Juan! Te traje el auto que te gané. ¿Cómo me dijiste? ¿Juan? ¿Cómo era? Sebastián, presta. No me conocen en Silvina Luna, la c*** de la luna. ¡Hola! ¡Eli! Te traje el auto... ¡El auto! ¡La c*** de la luna! Estuvo porque me estuviste muy bien, ¿eh? No, no, le metí, venía como... ¿Estás un poquito corobada con el tema del taco y la caminata en el bar? ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabado? Está grabado, es casi caída. Sí. No, me caí. ¿Te caí, güey? Me caí. Sí, mira. No, está complicado. ¡Te caí, güey! ¡Te caí, güey! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.